Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Oigan, hoy es un día muy especial para mí Voy acompañada de mi querido y adorado novio De mi mascota Coffee y de mis amigos Oigan, el día de hoy es un video muy diferente Pues voy a cumplir, bueno, o a mejorar uno de mis sueños Quiero compartir eso con ustedes Y que esto sea modo de inspiración Para que ustedes quieran superarse en ustedes mismos Vamos a me acompañan ¡Suscríbete al canal! Me encanta Oigan, ustedes no tienen idea de cuántas veces Yo no tenía ni siquiera para montarme en una buseta Y poder comprarme esta máquina hoy Másica, me enorgullece muchísimo Me hace sentir muy feliz de todo lo que he podido conseguir Ay, qué felicidad, güey, pucha Venga, venga Qué felicidad poder cumplir mis sueños Yo estaba loca por una camionetita Ay, miren Venga, venga, venga ¿Normal? Sí, cuéntala Qué chiva, qué chiva Todavía no me han manejado camionetas Nomás de mi vida Pero voy a aprender Ay, qué linda Oigan, me encanta Me encanta Me encanta por todo lo que yo he trabajado No tengo palabras En serio Que a mí me tocó pues una vida bastante difícil Y gracias a Dios me he podido superar como persona He podido hacer feliz a muchas personas que están alrededor mío A mi familia Y nada Mi mensaje el día de hoy es que Ay, Dios Que los sueños se cumplen Yo no me voy a cansar de decirles eso Que los sueños sí se cumplen Y que hay que proponernos las cosas Vea, las cosas están acá y aquí las podemos lograr Nada, gracias a todos Tan linda mi bebé Mi bebé Sota Ay, qué felicidad aparte Ya Kofi está inaugurando el carro Ay, tan linda mi amor Ya va a tener siete puestos para dar vueltas La quiero felicitar a ella por todo el trabajo que ha hecho Y... Gracias Ya tengo camioneta Obvio, obvio lo que es mío es de él Ha 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 ha